aquí estamos en la avenida Miguel Alemán en la ciudad de León, Guanajuato ahí se alcanza a ver cómo está todo locochón vamos a subirnos por aquí por el puente simplemente vamos a atravesar de lado a lado para que vean cómo está aquí sí es una locura en este bulevar bueno en esta avenida porque pues ahí está a ver si ahorita pasa una oruga para que vean cómo funciona esto porque el sentido del flujo es hacia allá pero en este lado las orugas pasan en sentido contrario ahí se empieza a atravesar la gente empiezan a utilizar este carril los conductores pero este carril debe de estar totalmente desocupado oh pero miren qué padre se ve el atardecer aquí está el mercado Aldama exactamente a un lado y pues para este lado continúa la Miguel Alemán ahí están los uy este edificio milenario el Puyo Feliz a ver a ver si ya se ponen verde ya queremos que la oruga avance y que se haga un relajo aquí miren ahí ya empieza en la circulación ahí va la moto un motociclista loco ya se le atravesó ahí al taxista miren ahí está otro taxista ahí está otro taxista ay caracoles está bien loco órale vamos a seguirla para este lado para que vean como está acá de este lado esperemos que sí se le atraviese a alguien ah no se atravesó nadie qué triste pero ahí van o sea el sentido es hacia este lado y esa oruga pues está en contraflujo 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 y pues ya hasta allá hasta el fondo el cerro ya se está empezando a ver como moradito no sé qué color órale pues vamos a bajar nosotros vamos a bajar por esta escalera porque venimos a las refacciones de bicicletas que están exactamente aquí abajo del puente y ahí está amigos miren Mercado Aldama y Avenida Miguel Alemán aquí en la ciudad de León, Guanajuato miren ahí baja esa calle de acá y nosotros vamos a continuar caminando por acá ahí va otra vez la oruga a toda velocidad a ver si se puede pasar aquí hay un charco a ver vamos a ver entonces este ahí se alcanza a ver miren ahí viene la camioneta aquí está todo lleno de comercios hay de todo tipo de cosas hay muchas ferreterías este ¿cómo se llama? dulcerías dulcerías cosas pues muchas cosas muchos tipos de tiendas carnicerías mueblerías joyerías si ferreterías ya dije ahí se ve está todo a dar aquí es este aquí hay unas zapateriantes que se llamaba la zapatería de Canadá donde compraba mis tenis refacciones para bicis nosotros por eso venimos para este lado porque como hay refacciones para bicis venimos a ver que necesitamos las cosas y vamos a ver si las encontramos a ver vamos a caminarle un poquito más hasta donde está el paradero y ahí transmitimos para que vean bueno ya llegamos aquí exactamente ahí está la lonchería la perlita ahí se alcanza a ver venden tortas y tacos y todo lo demás y miren para allá están unas calles allá venden utensilios de cocina ahí se ven los ¿cómo se llaman? los braceros para asadores allá hay ollas de aluminio sillas utensilios un montón de cosas y aquí en esta lonchería le gusta mucho al chavo 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 Damián chavo Damián de Chavos Vlogs le encanta venir aquí nada más que anda en las Europas ahorita pero ya ni se acuerda de aquí ya anda en Holanda o en Grecia no sé dónde y pues ahí está a ver vamos a caminar un poquito más adelante bueno ahí llegó ya el camión como pueden ver pues ya va en sentido contrario y este este es el paradero de las orugas allá está nosotros hemos caminado aquí en la noche y ay nanita si me da un poquito de miedo ahí está el paradero ya casi llegamos a la tienda a la que a la que queremos ir miren voy a voltearme tantito para acá esta calle y toda esta zona le dicen la ribera esta calle se llama la calle Nuevo León pero realmente no sé si es una una colonia que se llama la ribera o por qué le dicen así ahí está el paradero de las orugas se ve padre aunque está feyona la zona pero se ve bonito o sea se ve padre el diseño a ver Manolo hazte tantito porque nada más se ve tu espalda el lomote carnicería miren aquí hay un montón de cosas de cocina farmacia un oxo allá de aquel lado bueno venden luces todo eso que está allá tienda naturista bazar tragamonedas este como se llama tiendas de como se llama de eléctricos de electricidad y ya casi llegamos a nuestro destino ferretería venden cosas de naturista ¿se da o qué? la bici no la venden mueblería y nosotros llegamos exactamente esta es la tienda a la que venimos aquí en bueno bici pro vamos a entrar porque vamos a buscar algunas refacciones de bicis que necesitamos ¿quién sigue? vámonos no sé quién sigue a ver hay llamada hay llamada bueno pues ahí está avenida Miguel Alemán aquí en la ciudad de León Guanajuato de un lado y del otro un pequeño tour aquí por esta calle pues ahí está por si quieren darse una vuelta vengan pero vengan de día que esté todo abierto y pues ahí está Miguel Alemán órale pues amigos muchas gracias por habernos acompañado en este mini video mi nombre es Noé y yo Emanuel no olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima adiós